Otro frente solamente un paro. Un compañero y otro compañero otro barro. También otra vez. Muy sencillo para introducir el estilo. El compañero de la base, el entre, pasa por abajo. Quinta que quitarla, son quinta segundos de este tramo, mas tiros... Desde arriba, así, así, perfecto. Derecha a izquierda, derecha a izquierda, izquierda a derecha, derecha a izquierda... Esa es, izquierda a derecha, derecha a izquierda, izquierda a derecha, muy bien, perfecto. Muy bien, venga, prácticamente sin cogerla, tiene que ir, eso, está ahí con el recibo, vuelvo a lanzar, está ahí con el recibo, vuelvo a lanzar, muy bien. Esa es, perfecta, esa es, no se escapa, muy bien, dos últimas, perfecta. Muy bien, igual, venga, muy sencillo, muy general, muy sencillo. Y ahora mano contraria, lo mismo, cambiando de mano, esa, perfecta, lo que habéis trabajado antes era el recibo. Muy bien, se empieza a complicar. Esta es, el recibo de activación, simplemente. Esta es, tac, en realidad, esta es, el grupo, eh, empezamos a mover distancias de posicionamiento de la mano. Otra vez, mover posicionamiento de referencia. Esta es, tac, buena, última, bien. Esta es, perfecta, no voy a parar. Esta es, perfecta, izquierda, buenísima. No voy a parar. Tres, tetas. Tres, tetas. Tuve, no voy, no voy a tomar. No voy a parar. Tres, letras. Tres, letras. Gracias por ver el video.